...a ingresar ya a la recta final de Laura del Par. Es la primera competencia de la tarde. We Money Creed con Ángel Cruz escapa en la punta. En el segundo, Roman Holiday sigue persiguiendo. Ahora está a tres cuerpos. En el cuarto, intenta mejorar por F.C. Shane con todo y la mala partida. Pero, ¿qué va? Les va a ganar We Money Creed con Ángel Cruz. El pupilo de Kenneth Cox trae ventaja de cuatro o de cinco cuerpos. Y no puede perder. Les ganó We Money Creed la primera en Laura del Par. Segundo para Roman Holiday y tercero por F.C. Shane. Cuarto para el ejemplar Missy Marr. ...por fuera la llevo a Me U cuando van a ingresar ya a la recta final de Laura del Par. Led Weekend adelante. Ataca Jen Rose por la parte central de la cancha. Se sigue acercando. Me U está a tercera dominando Led Weekend. La competencia sigue con cinco cuerpos en punta. En el segundo la llevo a Jen Rose. En el tercero, Me U. Pero, ¿qué va? Les va a ganar de punta a punta la número cuatro. La pupila de Bill McMahon con J.D. Acosta galopando. Trae ventaja de cinco o de seis cuerpos. Les metió la recta a Le Weekend en la segunda competencia de Laura del Par. Ganó a Le Weekend. En el segundo para el cinco, Jen Rose. Tercero por fuera, Lady Ter. Cuarto para Me U. Quinto para la llevo a Justin Koch. Última, Shane Bowes en Bili, número tres. Pelea en el primer lugar cuando van a ingresar ya a la recta final de Laura del Par. 47-2 para la media milla. River Sonata por el centro. Se viene a la punta. Por dentro se queda segundo el Silver Side. En el tercero, Redime Spirit que sigue insistiendo. River Sonata adelante. Redime Spirit por la parte externa. Sigue insistiendo. Dominando River Sonata. Redime Spirit viene volando. Mighty Toll por la parte externa. Mighty Toll contra River Sonata. Dominando River Sonata. Mighty Toll vuela, pero tarde. Ganó River Sonata. Segundo Mighty Toll. Tercero para la llevo a Redime Spirit. Cuarto Silver Side. Aparece Big Mom Man, el quinto más lejos, Harry Thunder. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Laura del Par. Escapado Mayshisa Char con Kathy Davies. Trae ventaja de cinco, de seis cuerpos. Y no puede perder. Les va a ganar fácilmente la pupila de Hugh McMahon con su segunda victoria en la tarde de hoy. Ventaja de ocho, de nueve cuerpos. Les metió la recta Mayshisa Char en la cuarta competencia en Laura del Par. En el segundo, a unos ocho cuerpos, la número cuatro. La lleva Big Mom Man, apareado con Banana Cova. Entran en la recta final. Double Whammy con Trevor Marcarti. Está dominando la carrera. En el segundo sigue Prime Time Mine. Pero Double Whammy está crecido. En la quinta carrera de Laura del Par. Y se despega en la punta con tres, con cuatro cuerpos. Imposible que alcance la Double Whammy que les gana galopando la quinta de Laura del Par. Sir Alfred vuelve a la pelea para el segundo. Pero les ganó Double Whammy con Trevor Marcarti. Fácil. En el segundo hay una foto en The Prime Time Mine y Sir Alfred. Son of Mine. En el segundo domina la floja, no la floja. Segundo se va a fallar. Tercero Weekend Delight. Cuarto para One, Two, Three, Go. Go. Y se acerca por la parte central Rockin' Ruth. Entran en la recta final. Gris Lining por dentro. Pero Rockin' Ruth desplaza por el centro. Y se viene a liquidar. La séptima carrera de Laurel Park. Se escapa. La yegua Rockin' Ruth con el jinete Félix Piñero. Viene atropellando por la parte externa el cinco. Ahí es Cream Sunday. Pero es muy tarde. Galopando Rockin' Ruth la número dos. Segunda Gris Lining. Y tercera el tres. Gimme Kimmy. Última colocación. Polarization está adelante con cinco cuerpos. Cuando va a ingresar ya a la recta final de Laurel Park. Polarization adelante. La va a buscar por la parte interna. Crystal Park que corre mucho por la parte interior de la cancha. Polarization adelante. Crystal Park corre bastante. Pero está un poco lejos. Domina Polarization. Crystal Park por la parte interna. Se puse encima contra ella. Crystal Park. Inmenza. La va a pasar de viaje la tordilla. Ganó Crystal Park. Segundo Polarization. Tercero en la raya. Por dentro. Majestify. Cuarto para Street Miss. Honor Ron pasó a la punta cuando ingresan ya a la recta final de Laurel Park. La primera pata de la estroda. Especify. Honor Ron adelante. Loki Leonard trata de buscarlo por la parte central de la cancha. Pero está a unos cuatro cuerpos dominando Honor Ron con Jorge Vargas Jr. en el segundo Loki Leonard. Pero qué va. Se escapa el pupilo de James Lauer. Segundo. Honor Ron. Y les va a ganar galopando. Trae cinco, seis cuerpos. Les metió la recta Honor Ron número ocho en la última de Laurel Park. Segundo para el nueve. El ejemplar Loki Leonard. Tercero él. Y el cuarto para Austin Allende. Y el cuarto para Austin Allende.